Música Hola amigos, soy Jack, del Circo Digital. ¿Cómo estás? ¿Con qué tengo el gustazo de hablar? Oh, muy bien, quiero conocerte. Dime cuál es tu nombre y cuántos años tienes. Excelente amigo, ¿sabes contar los números? Pues claro amigo, ¿cómo lo sabes contar los números? Ya que tú vas al colegio. Y dime, ¿has visto el Circo Digital? Muy bien, ¿conoces a mis amigos? Excelente amigo, y dime, ¿tú también tienes amigos? Muy bien, ¿quieres que sea uno de tus amigos también? Muy bien amigo, ¿cuál es tu color favorito? Excelente, el mío es el Púrpura. Y dime, ¿en qué ciudad vives? Hermosa ciudad, algún día tendré el gusto de conocerla. ¿Tienes mascotas? Excelente, tienes muchas mascotas. ¿Cuál es el nombre de tu mascota? Muy bien. Bueno amigo, me tengo que ir. Me están llamando del Circo Digital. Tengo que hacer un show. Te cuidas. Adiós. Adiós.